Buena gente, ¿cómo va? El peluca anda bien por suerte y listo para ser presidente. Ya mencionó a su candidata a vice Villaruel y se va a armar un lindo quilombo más adelante por lo que piensa hacer la mujer esta, eh. Las operaciones que vendrán, eh. Será muy divertida la cosa. Pero bueno, ese es otro tema ya que el día de ayer el peluca se presentó frente a más de 150 empresarios argentinos entre los que se encontraban, por ejemplo, Julio Ratazzi, dueño de Fiat Argentina que decía esto sobre el peluca Milay, si no mirá. ¿Quién lo convenció más? ¿A usted y a sus colegas? Porque ahí cada uno tiene sus... no se puede hablar con los colegas porque yo además discuto. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que Milay es demasiado disruptivo. Mi contestación, tenemos que tener algo disruptivo. Eso no quiere decir que tenga que tener todos los votos de Argentina, pero que tenga muchos votos es disruptivo y mueve hacia eso. Patricia Burris siempre tuvo una relación de admiración de cómo ser. Bien, le parece algo razonable lo del peluca, aunque no se juega el pellejo para bancar al tipo y mejor que no lo haga igualmente, porque el día de hoy quisieron clausurar a un laburante que puso los precios del tomate en dólares para joder, una joda era, y la reta le mandó ahí a todos los ñoques de la ciudad para vigilarle las cosas. Y le querían cerrar más o menos. Querían fijarse si vendían en dólares o no. Imagínate lo que pueda hacer con un gran empresario o con un tipo que puede ser candidato al peluca. El pelado más nefasto del mundo. Echeverne también estuvo en la charla y dijo lo siguiente, mirá. Brillante exposición de Javier Milay en el círculo argentino con un centenar de empresarios hizo un recorrido por las fórmulas de primera generación de manera pausada, pedagógica y profesoril. Explicó que las reformas de segunda y tercera generación serán para largo plazo. Wow, sonó a plan integral eso, eh. Qué raro, plan integral. Ahora, en sintonía con esto, el día de hoy se filtró una data sobre el partido de Milay. Específicamente se filtró el plan integral general de su partido. Un par de páginas de este mismo. No sé si será verdad que se filtró o lo subieron ellos. Pero es una nota de un medio afín a Milay que dijo esto, mirá. En una operación de prensa que encabezó Natalia Bolosín, Infobae A24 y a la que se sumaron varios medios y dirigentes kineristas de Juntos por el Cambio se filtraron los documentos oficiales que el diputado Javier Milay presentó ante la justicia electoral el pasado miércoles sobre su plataforma de propuestas. Creyéndose que lo iban a exponer o perjudicar de alguna manera estos operadores publicaron capturas de la plataforma en un intento por desprestigiarlo pero muy lejos de conseguirlo, la maniobra terminó por popularizar todavía más las iniciativas. Dejando de lado esto, voy a leer un poco de las propuestas así saben un poco de lo que se van a llevar si gana Milay. Recorte de gasto público, achicar el estado, eliminación de planes sociales, sistema de salud privado, eliminación de la coparticipación, privatización de empresas públicas, liberación del cepo, eliminación de retenciones. Obviamente estas son algunas pero hay una infinidad. Es todo por encima pero podemos saber qué va a hacer el tipo más que nada. ¿Cómo piensa? El tema es que la mayoría no son inmediatas como la eliminación de planes sociales. Es para que tengan una idea del proyecto del país que quiere, no que va a hacer todo, capaz que de eso hace la mitad o hace un tercio, pero hace algo, ¿me entienden? Reducción de cargas patronales, eliminación de impuestos inmobiliarios rurales, fin de la industria del juicio en el mercado laboral. Propone arancelar las prestaciones de salud, proteger al niño desde la concepción, pactar honorario de salud pública, voucher educativo, eliminar la obligatoriedad de la ESI y la ideología de género en las escuelas. Uhhh, esto se pone bueno gente, a los zurdos no les va a gustar, sigamos. Pero pasando a un sistema de gestión público-privada. Esto fue bien recibido por lo general en redes sociales. Habrá gente que no le gusta alguna que otra propuesta, pero por lo general lo veo coherente y decente. El tema es que ahora se filtró así nomás y lo van a operar sin dar oportunidad de explicar detalle por detalle el plan integral que tiene. Hay un par de temas que deberán ser explicados al detalle, específicamente hay muchos ahí, porque tirados al aire no suenan del todo bien. Pero bueno, es un pantallazo para que tengan una idea.